El día que los Yankees se burlaron de David Ortiz y este los humilló. David Ortiz es uno de los mejores bateadores en la historia de la República Dominicana y de la MLB. Siendo rivales de división, es común que los Red Sox y Yankees se enfrenten muy seguido. Y en uno de muchos duelos, Gortiz jugó contra los Yankees de Nueva York. En un turno al bat, el Big Papi fue víctima de burlas de varios peloteros de Nueva York. Pero después, este los humilló. A continuación, el día que los Yankees se burlaron de David Ortiz y este los humilló. ¡Comenzamos! Esto ocurrió el 3 de septiembre del 2014 en un partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York. En la primera entrada, se enfrentaban el lanzador Chris Capuano y David Ortiz. Capuano lo abrió con una curva y David Ortiz se cuadró para tocar la bola. Tras no haberla golpeado, varios jugadores de los Yankees se burlaron de Ortiz. Principalmente Derek Jeter, quien no pudo aguantar la risa al ver como el Big Papi falló en su intento por tocar la bola. Pero claro, todo esto amistosamente. El siguiente lanzamiento fue una recta por todo el centro que ahora sí Ortiz no perdonó y conectó un bombazo por todo el Jardín Derecho. Y esta vez le tocó a él reírse de los Yankees de Nueva York. El sorprendido fue el pitcher, quien vio como el Big Papi le desapareció esa recta de poder, enviándola a las tribunas del Jardín Derecho. Y en ese partido, Ortiz se fue de 4-2 con 3 carreras impulsadas, incluyendo el cañonazo. Cabe destacar que en 884 turnos al bate de por vida contra los Yankees, Ortiz debatió para 307 de averaje, con 171 carreras impulsadas y 149 carreras anotadas. Y tres de los siete mayores lanzadores contra los que Ortiz ha anotado la mayor cantidad de hits son Andy Ferit, a quien le conectó 24 hits. Cici Zabatia, a quien le conectó 18 y Mike Musina, a quien le conectó 18 más. Pero esto no es todo, ya que también Ortiz le pegó 13 hits al gran Mariano Rivera, la mayor cantidad que Rivera se dio a cualquier bateador en toda su carrera en las grandes ligas. Ortiz le pegó 13 hits en 38 turnos, dejando un excelente 342 de averaje y un OPS de 875 contra Mariano Rivera. Y esto fue de Angel Alberto Sports, si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quien quieres el próximo video. Te envío un saludo y un fuerte abrazo a Tita Ruiz y Arnaldo Parra. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.